¿Qué tal? Muy buenas a todos. Estamos ya de vuelta con estos cuartos de final del European Master. Se nos ha ido la serie de Berlin International Gaming y Misfits a la tercera partida. ¿Motroco? ¿Estás ahí? ¿Motroco la leyenda? Es que siguen, ¿eh? Sigue, ¿eh? Bueno, tío, no sé. A ver, me gusta, me hace gracia. Yo creo que lo han puesto y se les ha olvidado cambiarlo. ¿Seguro? Seguro, o sea... Bueno, está los fuertes comunosos, así que... No, pero eso lo cambiaron una vez solo. Luego volvieron a poner la leyenda. Bueno, está gracioso cuanto menos. Es un apache, tío. Yo lo paso bien. ¿Quiere seguirme? Arroba a Motroco. Vale. Ahí lo tenéis, joder. Sí, Motroco es diferente. Motroco lo conocía a todo el mundo. Bueno, lo que no sé si conoce a todo el mundo es que estamos en 1-1 ahora mismo. Misfits, que se llevaba la primera partida con, bueno, su rollito 1-3-1, ¿no? Classic, tal. De hecho, drafteaban bastante normal para lo que hemos visto de Misfits en esta... Esta competición, vienen desde el play-in, para poner un poco en situación a la gente que quizás no ha seguido la fase de grupos o no ha seguido la fase del play-in, pero Misfits venía escalando, ¿no? Pasan. Estaban en European Masters como segundo sit de la liga francesa, por debajo de LDL-C. Y, bueno, tenían que trepar, ¿no? A través de todos esos obstáculos. Pasaban a la fase principal junto con SK Gaming Prime, que pasaba directamente por ser primero del play-in, y con Mad Lions. Y ahora, pues, tenemos a estos tres equipos también en la fase de play-offs. De hecho, Mad Lions, que jugará contra Splice Vipers ahora a las 9, después de esta partida, ¿eh? En nada, en nada. Después de esto no lo podéis perder, porque al final es el partidazo que todos estábamos esperando. Mad Lions contra Splice Vipers, reedición de esos cuartos de semifinal de la Superliga. Y aquí vemos como el equipo de Big, pues al final se lleva una partida. Que, bueno, han dominado de principio a fin. Se han puesto por delante. No les han dejado al equipo de Misfield ejecutar su composición. Si igual se pasaban un poquito de escalado del equipo de Misfield, lo acababan pagando. Y mira aquí cómo se tiran con todo y da igual, da absolutamente igual. Se come a donuts justo en ese último momento. Acaban salvándose un montón de gente. Y en ese momento de partida, en el que Varus te va con tres ítems, en el que Karma también tiene el Luen seco, puedes pilear un montón y tienes tanta diferencia de oro, incluso con dragones infernal y de montaña, pues las tinfes la acaban llevando. Y para mí, una pedazo de serie. De momento sigo con Big. A ver si el draft sigue igual de... Sonaba bastante bien, creo. Estaba el Luen por aquí y nos dice, yo me pensaba que esta iba a ser la serie corta, y que luego ibas a tener la larga. Pero bueno, se nos ha dado la tercera partida. Y nada, Motroko, aquí ya esperando un poco a este draft. Oye, el otro día que estábamos hablando, que tenías la vermedia, que te la habías puesto para el streaming. Oye, me he pillado yo una para mí también. Yo también tengo otra por ahí. Para casa, ¿sabes? Para los streamcillos, para la radio. Me he hecho un 12 horas hoy, bueno, entre ayer y hoy. Madre mía, Motroko. Desde que me la ha puesto, me he venido a revisar. A Motroko que hay que cuidarle. Y al final, pues la mejor calidad de las capturadoras de Avermedia, ¿no? 4K, HDR, perfecto para además reducirte el lag. Sí, sobre todo al final, pues eso. Deja de chupar recursos de la gráfica y de la CPU. Y pues con esto, pues siempre facilita, pues el hecho de que puedas streamear con buenos FPS y que no te lague mucho. Exactamente. Y la TV interna y externa, lo que a ti te haga falta. Ya está. En todo el gusto, colores, tamaño, formas y ya está. Como a ti te venga mejor, Motroko. Al final, hay que cuidar al influencer. Ya está. Influencer me ha llamado, influencer soy. Ahí está. Ya está. Te has quedado con el título, ¿no? Sí. Ahora, cambiáis lo de la leyenda y ponéis influencer abajo, ¿vale? Perfecto. Y ya está. Por una vez que influencié, influencer me llamaron. Exactamente. Y ya estaría. Nosotros que no vamos a influenciar mucho en el resultado de la tercera partida, somos meros espectadores. Venimos aquí a ofreceros simplemente el espectáculo de la Liga de las Leyendas y... Somos un poco parciales, ¿eh? Estamos aquí... Estamos bien, estamos. Yo le animo a Big, que ella anima a Misfits y cada uno con lo suyo, pero bueno, ese friendly, totalmente friendly. Es para llevarle la contra porque al final ella es fan de SK, así que... Ya soy fan de SK, ¿no? Ya está. Has pasado de ser simpatizante con fan. Me voy a comprar una camiseta. Ya está. Además SK, el antiguo equipo de Ocelote. O sea, es que... Ha empezado todo. No me rayes que me compro una camiseta y la semana que viene vengo con ella, ¿eh? Vale, yo me voy a comprar una de... no sé, de... Splice. Bueno, espérate. Yo digo la semana que viene. Estamos también asumiendo que van a pasar, ¿sabes? Fanatic. Fanatic y SK. Bueno, Fanatic igual sigue. Fanatic seguramente. Sí que va a pasar. Estamos aquí de cara en el tercer draft del día de hoy. Repita el lado una vez más. Repita el lado. Me sigue sorprendiendo que Misfits elija el lado azul teniendo... Son los mismos ban. A ver, es normal. O sea, al final son pequeñas adaptaciones. Pequeñas adaptaciones. Obviamente, baneas aquellos... Al principio baneas aquellos que sabes que vas a ganar 100% y luego las pequeñas adaptaciones. Supongo que seguirá cayendo el Yasuo. Y antes han Fits piqueado, si no recuerdo mal, el... ¿La Irelia? La Irelia, sí. Porque sabía que... De hecho, los first picks han sido Irelia y Ryze en las partidas. Ahora veremos si quitan Yasuo o quitan Irelia. Se queda la Irelia abierta. A Líder esta vez no le ha dado demasiado buen resultado, pero parece que van a volver a ir a por esta campeona. Líder, bueno, al final también a las play-offs. Hay más gente que no ha estado siguiendo la European Masters. Hay que ponerlos un poco en contexto, ¿no? Líder es un jugador bastante poco ortodoxo para lo que normalmente vemos en competición. En la calle central le gusta asesinar. Le gusta asesinar, le gustan los asesinos. Se ha sacado C, se ha sacado Akari, Yasuo... De hecho, Akari, Yasuo y Irelia han sido permaban en las partidas de Misfits, prácticamente. Sí, totalmente. Y Harban, por fin, le dejan jugar Harban a Donars y sacan otra vez el Varus. A ver si vuelven a contestar ese Irelia con la karma. Me parece una respuesta cuanto menos curiosa e interesante. Y al final te ponen un súper escudo para que puedas hacer un poco de pil. Y ojo, que no saquen el Chai Arrakhan. Van a sacar el Chai Arrakhan. Pues aquí te fuerzan el Tankensh o la Morgana. Tienes que decidir ahora mismo a por lo que quieres ir. Pues deberías de sacarte la Tankensh-Morgana. Y si te panean karma, a lo mejor te dejan una composición un poco más complicada en medio. Me está gustando mucho este draft de Misfits. Se están poniendo en una situación peliaguda al equipo de Berlín International Gaming. Me parece una muy buena adaptación, la verdad. Chai Arrakhan al final, que también le daba bastante prioridad en general. Pues en anteriores partidas, lo están pensando. No va a ser Leblanc. Ni Morgana, ni Tankensh, ni nada. Va a ser Leblanc para la calle central. Recordemos que la Irelia potencialmente también la puedes flexear a la calle de arriba. Y que de repente el líder se saque algún chisipic que tenga debajo de la manga. Y es que hasta ahora Misfits en los partidos decisivos eran cuando más creativos. Eran con su estilo de juego. Sí, sí. Y bueno, banean Casadini en caso de que Irelia vaya a carril superior. Siempre pueden flexearla. Y bueno, también he dicho Tankensh-Morgana. Supongo que tendrán más support para poder jugar contra Chai Arrakhan. Al final lo que haces es, bueno, si tienes 3 picks para poder jugar y no te pueden banear todo. Como puede ser Galio o cualquier otro support. O saben que le funciona bien contra Chai Arrakhan. Pues simplemente lo dejan pasar. Pillan el pick de medio. Saben que Leblanc debería ir bien contra Irelia. Si no, no lo hubieran pillado. Banean Casadini, que se supone que es el único counter de Leblanc, por así decirlo. Tendrá más cosas que funcionan bien. Pero es uno de los más fuertes. Banean Sejuani para denegar la posible júmula de Harban contra Harban. Y sigue quedando abierto a Rek'Sai, cosa que me sorprende. Pero bueno. Y habían dado mucha prioridad en general. No durante estos drafts, pero sí que en general Mitzelis había dado bastante prioridad a Rek'Sai. Así que queda abierto. El band de Tankensh, muy importante. Claro, te puedes sacar la Morgana para hacerle counter a la Leblanc. Pero no me imagino a líder yo realmente jugando a la Morgana. El Kazahín ya lo sacó, el Play-In. Supongo que también de ahí decir, vamos a quedarnos en salud. Que si tiene que jugar la Irelia la juegue él. Aparece a Alistar hecho para Vic. Claro, ahora... Es jugable, pero uff. No me termina de emocionar de todas maneras. Te quedas sin el Tankensh, que ha sido tu estrategia. Ha sido clave para tu estrategia en la segunda partida. Clave para denegar el split de Mystic Premier. ¿Y ahora qué vas a hacer para pararle los pies al equipo del Turbo Split Push? No sé, pero para mí el Varus creo que puede sufrir bastante en esta línea. Y veremos cómo funciona ese matchup de la botlane. Vladimir, que suele ser bastante bueno de blind pick en el lado azul. Porque al final tiene matchups que prácticamente no son... No tiene prácticamente matchups malos, simplemente Ryze. Y Ryze está baneado. Así que buen pick. Me parece inteligente, interesante. Tiene una buena composición de teamfight. Pueden liberar a Badlin ahora mismo con todo ese CC y con todo ese daño que tiene el equipo de Misfits. Y Rek'Sai para el mundial. Y ya me dirás, y Rek'Sai. Uff, para mí los tres drafts de Misfits han sido muy sólidos. La verdad. No, no, estoy bastante de acuerdo contigo. Jessy se ha puesto las pilas totalmente. Esto sí que es Draft Kingdom. Draft Kingdom, pero de verdad. Esto es otra cosa, ¿no? Sí, la verdad es que el otro día hacían cosas un poco más raras, picando Casadin casi de primeras y con líneas con muy poca prioridad. Pero bueno, esta vez parece que por fin se han puesto las pilas. Y para mí ahora mismo el equipo de Big que se condiciona todo a... ¿Van a jugar el Jarman para la calle superior o van a llevar a Lola a top? En principio a Lola de la jungla, ¿no? O sea, el Jarman es lo más flexible ahora mismo. Sí. Va a ser Jarman el que se encarga de mantener un poco a raya a Batman. Pero de nuevo, dos estilos de juego bastante diferentes. Una composición que en principio habría más en peleas contra... De nuevo, vas a estar jugando con dos personajes en calle lateral. Vladimir se puede juntar si encuentra un buen flanqueo. Y bueno, ya sabemos cómo se pone Vladimir. Yo de verdad que no voy a seguir quejándome del personaje. Pero es que tiene muchísimo potencial destructivo realmente. Y muy buen escalado del lado de Misfits. Ahora, claro, dices, Varus... Ah, no, el escalado de Chaya es mejor. Pero claro, si te sale con la build esta debajo de la manga, con hoja del rey y de repente... Ah, crítico. El escalado de Varus también está correcto. Sí, pero es que... No sé cómo vas a pegar contra todo eso. Es que me da mucho... Es que hay muchas cosas. Es como truco para pegarles. Me da mucho miedo. Me da mucho miedo en general la composición de Misfits. Porque creo que al final la ejecución es bastante simple. Y el equipo de Big, que creo que se condiciona más el Snowball. En plan de Harvan contra Vladimir, no creo que gane el Asylum conforme al avance de la partida. Aunque al principio tiene mucha presión. Olaf también tiene mucha presión en jungla, pero... Bueno, es Olaf. En medio Leblanc es otro personaje bastante de Snowball. Que puede ganar el Asylum en un momento dado. Y abajo me quedan ciertas dudas. Porque al final te quedas con ese Varus con Alistar. Que sí, que seguramente te puede sobrevivir la línea. Incluso ganarlo en algunos puntos. Pero creo que a nivel 6... ¡Ojo! 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 ¡Ojito! De todas maneras, Donards con el Olaf me ha dado bastantes mejores sensaciones. Que en la primera partida que estaba jugando Rek'Sai. Importante. Bueno, es que lo de verdad, lo del buff azul a minuto 6, de verdad, no lo supero. Estás ahí, ahí, tenés el corazoncito aún. No lo supero. Y mira que tenían el Harvan por fin. Y le han dicho, vas a pillar Har, pero no... ¡Paitem! Que siempre estaba jugando Harvan el señor Donards. Que, por cierto, Ronards antes era jungla. Era support y ahora vuelve a ser jungla. Señor que, bueno, le gusta cambio de rol. A ver si lo deja por fin claro y pasa a la jungla. Aunque no lo he visto muy fino. Pero, bueno. Creo que partida sí que lo hacía bastante mejor. Y de momento, cobertura aquí tranquilita. Clásica de 5 puntas. No vamos a tener ningún tipo de hechisea de nivel 1. Ya lo decíamos también, que los equipos normalmente no tiran mucho por esta estrategia. Que Maldaios era el único que buscaba más acción en el primer nivel. Se van a asegurar de que no les pongan visión en la jungla. Que no traquen ni a Obsess ni a Donards. A ver Donards si sale con otro passing creativo. A ver, lo de creativo si te sale bien o te puede salir muy mal. A ver, la segunda partida ha invadido el buffo rojo y lo ha salido bien. En la primera parecía que todo iba correcto. Pero de repente, bueno, una pequeña sobre extendida en top. Que le ha costado demasiado al equipo alemán. Pero parece que no va a ser así. Bueno, ¿quieren hacer aquí un poco de la rampiña? A ver si pillaban a Vladimir. No, no, no. La va a liar, eh. No está en su buffo. Van a invadir el buffo azul. Ahí está. Con la lente, limpiando además. Lo tiene clarísimo Donards, eh. La verdad es que, oye, me gusta mucho el estilo de este chaval. A ver, también esto es un poco scouting de nivel 1 por lo general. Tienes una muestra de 11 partidas de midfist. Sabes dónde guardean siempre. Entonces sabes que el passing de Rek'Sai va a ser por la parte de abajo. Y normalmente pone el guard en el pixel brush. Si tu analista te ha dicho, ponen un guard aquí. Te voy a dejar toda la parte de arriba abierta para que puedas invadirle. Pues, anchas castilla, ¿no? Tira para adelante y ya está. Solo es el trabajo más de scouting y de analista que de cualquier otra cosa. Y, bueno, a lo mejor el Donards, que es un genio y decide en el último momento que quiere invadir el buffo azul porque... Porque, yo qué sé, ¿sabes? De repente, ¿no? Pero nuevamente suele ser más trabajo de analista. Bueno, aquí viene esquivado por parte de Sir Mewksalot. La verdad, con el alistar casi que está castigando. Cuidado, que está castigando muchísimo a Jiba. Jiba que... Que no está muy fino hoy y tampoco está muy fino a lo largo de toda la serie. Y, bueno... Han pillado aquí a Obsess con el guard, ¿no? En mitad del río. No sé si va a querer buscar la jungla vertical, ¿no? Que es, de hecho, lo que está haciendo el propio Donards. Rek'Sai. Sí, me imagino que sí va a meter la nariz. Pero, de todas maneras, tiene la información. La bolden está pusheando. Podrían haber puesto un guard, quizá, en este buffo azul. Y ahora podrían contestar con Leblanc. Pero, pero, este buffo azul puede parecer equipar a la mano de Obsess. No sé si podrá conseguir más jungla de esa parte de abajo. Es bastante arriesgado. Sí, sí, por eso. O se va a conformar simplemente con ese buffo azul. Rek'Sa o Laf, que ya va directo a contestarle los lobos. Y se pueden encontrar. Se pueden encontrar, ¿eh? Bueno, cuidado con Zaze, ¿eh? Le esfuerzo a la pasiva. El líder que lo tiene clarísimo con la heredia. Se van a encontrar las junglas. Saludaos. Hola, ¿qué tal? Bueno, estaba haciéndome la rana, pero no pasa nada. Te la dejo para ti. La smiteaba y todo. Y líder que sacaba un trade muy bueno ahí, ¿eh? Sí, no, la verdad es que sí. Zoneando muchísimo a Zaze, que dice, claro. Pues ojo con el Mike. Bueno, podría ser primera sangre. Estás llegando primera sangre limpísima por parte de líder. Qué bonito que ha sido Motruko, la verdad. Espectacular. Espectacular cómo ha jugado este matchup el señor líder. Es un matchup muy agradecido de ver, ¿eh? Muy complicado también. O sea, al final Leblanc debería tener toda la prioridad en esos primeros niveles. Sobre todo hasta el nivel 3. Pero se ve que le ha esforzado un trade muy, muy, muy bueno. Y pues ese olín. Hay una historia detrás de esa primera sangre. Hay una historia total de forzar a Leblanc a que se desposicione, de obligarla ahí a quedarse vendida. Hay una historia, Motruko. Se la ha currado, ¿eh? La verdad. Líder en este sentido. Y lo he dicho, bueno. Este líder que ya se parece un poco más al que estamos acostumbrados a ver. Muy agresivo, ganándolos unos contra unos. Con personajes que le gustan. Dejando ahora bastante por detrás a esta Leblanc, ¿no? Quemaba destello. Se queda con el prender Zace, de todas maneras. Líder que lo ha tenido que utilizar todo. Porque es que se ha ido a divear. Se ha ido a divear a casa de Zace. Pero bien que esto. Bien que ha hecho. No, bien diveado, la verdad. ¿Sabía que Olaf estaba en los Grombs? ¿Qué decir? En el crack. Sí. Líder, no te calientes. Que está Olaf también en la calle central. Le acaba de volver a forzar la pasiva. La reducción de daño es buenísima. Líder que se saca la solo kill. Pero esto le sale. Bueno, yo creo que le sale estupendo. Donald se acaba llevando el asesinato. Pero segundo kill. En el uno contra dos. ¿Uno contra dos? Del midlaner de Misfits. A Líder se la había... Líder, la partida de antes, la ha sentado mal. Sí, sí. Se ha cabreado. Desde luego que se ha cabreado. Dicho, me sacas karma en tu Irelia. Y cuidado aquí en la calle inferior. Está sufriendo mucho, Carti. El curar que llegaba por parte del tirador de Berlín International Gaming. Berlín se queda bastante expuesto ahora mismo. Y es que lo hacías tú, ¿no? Que en términos de daño, Shire y Rakan van bastante correctos. Están, están cuanto menos graciosos. Y decíamos también que Varus va a sufrir mucho en todas las fases de la partida. Ya me dirás cómo te escapas de un Rek'Sai, de una Irelia, un Bradirin. Todo lo que se te tira por ti. O sea, una de las grandes condiciones de victoria de esta partida, para mí. Cuidado con Jiba, que voy a hacer jibadas. Estabas viendo la venir, ¿eh? Estabas viendo la venir. Y ojo que también se puede encontrar los SES. De hecho, bueno, Misfits, la bowling de Misfits en esta partida me recuerda mucho a ellos en el primer mapa, ¿no? Controlando muchísimo, presionando sin parar, pero con control del río. Con lo cual deberías verte venir al OLAB. Si en la primera partida pudiste defenderte de una Rek'Sai contra un OLAB, debería ser bastante más sencillo porque no puede generar esos pasillos, ¿no? Esas rutas de gank que solo puedes buscar con personajes como Rek'Sai. Igualmente, con Che Arakhan debería te abusar ligeramente menos que con Kaelin Morgana, porque Kaelin Morgana en final, ¿qué pasa? Son dos personajes de rango los que nunca puedes llegar porque te ponen el escudo negro, te pone Kaelin la abusar de su rango, etc. Con Che Arakhan lo que pasa es que, sí, tienes mucho potencial de orín, puedes hacer muchísimas combinaciones y muchísimas jugadas, pero realmente, digamos que presión de debajo de torre, no vas a ponerte a trapear levas y coso en la torre porque es prácticamente suicida. Y para mí, como decía, una de las grandes condiciones de victoria de toda esta partida es y era que Olaf y LeBlanc consiguieran, sobre todo, ventajas en los primeros niveles, pero es que tú y LeBlanc se acaba de poner 0-2 y no creo que consiga prioridad a corto plazo. Entonces, problemas para Big, que como digo, para mí, por composición, en general me gusta mucho más la de Misfits. O sea, tienes el 1-3-1, tienes la teamfight, tienes personajes de movilidad contra personajes estáticos… Exactamente. Eso es lo que más me chirría, que Misfits tiene muchísimas herramientas para alcanzar la backlane. La backlane es Karthi, que está jugando Varus. Lo has dicho tú varias veces, que Varus lo va a pasar muy mal, y es verdad. Imagínate, Dandan puede encontrar un buen flanqueo, amenazar a Karthi, Obsess le llega con la definitiva, que además no la puedes esquivar. Líder le da Shea, Shea, Rakan… Bueno, Rakan puede llegarle con bastante facilidad también. Y tu única herramienta de pil es Siernuk, salud. ¿Cómo lidias con esto? Pues no sé, ahora que empujas a uno y el resto lo intenta levantar. Bueno, Líder está súper agresivo, va a parecer donarse en medio, pero Obsess que está también… Va a ser un 2-2, hace que lo pueden volver a matar. Efectivamente, la definitiva, que era bastante buena. Líder, que se lleva la vida del midlaner. Y ojo, que se va por patas y muere también. Que no es bueno. ¡Uy! La rastreadora lo deja tocadísimo. Y en la calle inferior, que también tenemos 2 contra 2, Siernuk Salota aquí aguantando, Neon bastante debilitado, poniendo las pumitas, las recoge. Muy bien, muy bien. No clava a nadie al suelo. 3-1 en el marcador a favor de Misfits. Y todas las kills en los brazos de Irelia. Señor líder. Follow the leader, la verdad. Follow the leader. No, 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 líder. Follow the leader. Follow the leader. Todos en esta partida. Y follow las plaquitas también. Sí, sí. Oro en solitario para Irelia. Es que es una locura. Espérate que no piden el Aldo y se lo pongan también a él. Hay casi 20 cribs de diferencia entre Irelia y Leblanc. Hay dos placas a favor de... Han sido dos, ¿no? Dos placas también a favor de líder. Son casi 400 de oro. Es una pasada. Y como sigue así, es que... ¿Te has dado cuenta de que saca kills en el 1 contra 1? Saca kills en el 1 contra 2. Saca kills en el 2 contra 2. Ya me dirás como para, ¿sabes? Es que tienes que mandar a todo el mundo a matarlo. Es que es flashes de la primera partida. En la primera partida, cuando se ha llevado las cuatro kills con Yasuo en la primera teamfight, de verdad que tenían que mandar hasta a las madres de los jugadores con las chancras en la mano para parar a líder. Y era imposible a veces. Y espérate que vea a Silent. Cuando vea a Silent con sus kills, a ver cuánta gente necesitan para ir a pararlo. Y bueno, veíamos ese 2 contra 2 en medio, que al final Leblanc tampoco disponía de los recursos para poder matarlo. Se metía incluso con 3 minions en contra de oleada. Y bueno, pues en cuanto han visto que acá estaba el salto, Rek'Sai entraba con su destello. Opses entraba con el destello, levantaba a Zacita y estaba muertísimo. Me ha asesperado. Me gusta que Opses haya salido del Gragas, ¿no? No me estaba emocionando demasiado su actuación con Gragas en la primera partida porque se combinaba con el Yasuo. Pero la segunda me ha dejado un poco meh. No te voy a engañar. Esta partida con Rek'Sai, bastante más correcta. Impacto en líneas. Estás creando un monstruo realmente en medio. Ha puesto de su parte líder, la verdad. Lo ha hecho casi todo solo. Pero Opses ha dicho, oye, ¿dónde estamos ganando? Se ha chupado el dedo, lo ha levantado. Ha dicho, vale, en medio. Vamos medio a gankear. Nyon y Jibá son autosuficientes totalmente. Dandan está ahí a su rollo farmeando. Está por detrás. Sí, pero lo tienes que... Yo creo que se lo esperaban. Nada, estamos aquí. Minuto prácticamente 10 de partida. El Río sigue siendo controlado por Misfits. Ojo, ojo, la iniciación. Aparece en la calle inferior. El destello. Llega el look-up. Opses acaba con Carti. Nuxalot, que va a ser el siguiente. Lo han hecho perfecto. Es una doble para Rek'Sai. Sin embargo, llega la contrainización. El cataclismo era buenísimo. Se mete bajo de la tierra. Olaf, que acaba sobreviviendo en la ultimísima instancia. Donards le explotaba la hemoplaga. No terminaba de llevarse la vida del jungla de Berlín International Gaming. Ha sido un 2x2 finalmente. Pero hay las placas. Zacek aparece también en el carril interior. Siguen castigando. Cuidado, Kiko Bladivin. Mira con Líder. Salta Leblanc buscando la cabeza de Líder. Las cadenas son prometedoras, pero no llega a matar ni a conectar el CC. Líder está en plan de... Viene todo el mundo a por mí. Es que es espectacular. A ver, también si te metes un poquito más allá de la torre y dices... Pégame el combo de Harban. Igual te revientan, ¿no? Pero bueno, al final Leblanc no tenía el daño. Flasheaba hacia delante. En un intento súper desesperado de llevarse esa kill sobre Elia. 2x2 para ambos equipos. Empate en kills. Pero al final tenía muchísima más vida el equipo de Misfits. Se llevaban, no sé si una o dos placas en el carril inferior. Y ese Varus que estaba sufriendo muchísimo. Incluso tenía que usar el destello. Estaba muy desposicionado en realidad cuando empezaba la acción. Si Noso lo tuviera tirado bien al gestello, yo creo que Giba se moría. Sí. ¿Real? Posiblemente. Bueno, estaba pues ahí metido en el arbusto. Y estaba llegando Nion, pero yo creo que lo matan. Aquí Giba tiene que ir con muchísimo cuidado. Bueno, han hecho el cambio de líneas. Tienes ahora mismo a Vladimir en bot. Contra ese Jarvan. La Bolden que ha rotado la parte de arriba. Me sorprende que no hayan buscado tampoco. El primer dragón de la partida es un dragón de montaña. Que lo estamos viendo ahí en el mapa. Pero el heraldo, claro, gana muchísimo valor. Ojo, Giba. No facecheques. Por favor, te lo pido. Es que sufro. Es que Giba. Es que sufro. Por favor, te lo pido. Lo tenemos en el punto de mira. Lo tenemos en el punto de mira por lo que lo he dicho. Yo lo paso mal. Yo lo paso mal. Yo lo paso mal. Sí. Y como decías tú muy bien. El Vladimir que está... Bueno, está haciendo un poco el papel de la primera partida. Pillas un matchup complicado, ¿no? Que jugaban Ryze contra Irelia. Sí. Ryze contra Irelia. Y dices que es un matchup complicado. Y dices, bueno, tengo un matchup que sé que posiblemente no vaya a ganar los primeros niveles. Voy a tranquilizarme. Y luego soy un Vladimir. Sí, de hecho, me he encontrado ahí un solo Q que me dice... Voy a jugar Vladimir. Voy a jugar pasivo hasta que tenga cinco ítems. Y cuando tenga cinco ítems, pues se te va a todo el mundo con una Q. Y es como, ok. No es una Q, es una E. Pero sí. Sí, acaba pasando. Acaba pasando. Y espérate, espérate. Dale el tiempo, Dandan. Ya me dirás que hace Winder al final. O sea, al final... No, no va a poder hacer nada. Prácticamente nada. Y no solo eso. Es que no vas a poder hacer nada para defender al resto de tu equipo. Es como... What? Es la magia, ¿no? Vladimir dice... Se mete, tira la E. Le quieres meter CC. Se tira a la piscina. Se flashea tu backlane. Ya está. Explota la E. Se tira a Tonya. Se vuelve a tener otra adaptación. Con la ultimate mientras tanto por ahí funcionando. Se cura 8.000. Has dejado uno a dos de vida. No pasa nada. Explota la ulti y lo remata. Ahí es cuando se cura. 8.500 de vida, más o menos exactamente. Está correcto. Claro, es el campeón. Todo muy bien, la verdad es que sí, ¿no? Pero no, nerfean. Motruko, la verdad. ¿Para qué? No. A ver, si puedes abusarlo en el e-game es que no es falta nerfearlo. O sea, en teoría puedes abusar. Pero es que... Da igual, ¿no? Con el recurso de la piscina. Ya. Es muy complicado realmente sacar uno aquí a Vladimir. Más sustain y demás. Pero bueno, sin más. A ver. Vaya, no gastas mana. Vaya, vaya, vaya. Te estás tiltando por momentos, ¿eh? Sustain infinito. Te estás tiltando por momentos. No, no me tiltio lo de Vladimir y lo tengo superado. Lo que no tengo superado es que le están dejando a Nyon y a Jiba aquí todas estas placas de gratis. La torre que está bastante castigada. La de T1 de top. Estaban llegando ya Karthi y Ser Noxalot. Y el aviso, ¿no? Tocad las placas que se van prontito. Líder se ha llevado bastante oro en medio. Se han llevado bastante oro también Jiba y Nyon porque no solo se han llevado las tres de top sino que también tocaban dos de abajo. Tienen ahora mismo siete placas. Sí, sí. O sea, se han llevado dos, cuatro, siete placas se han llevado en total los de Misfits. El Heraldo. Se va a quedar Misfits además también este dragón de montaña porque no está Berlin International Gaming por la zona. No. Así que quieren matar al líder otra vez. Lo quieren asesinar muy fuerte. Las cadenas de LeBan que son buenas. Llega la copia de las cadenas. La definitiva del líder que era bastante buena. Se mete a mitad de todo el mundo. Bambam que responde. Líder que se lleva la vida de Donarch. El nocapa a dos personas. El midlaner que aguantaba pero finalmente acababa cayendo. Alistar se apunta a la kill. Hoy Jiba con la premura. Tres personas. Ser Noxalot a puntísimo de morir. Y cuidado con el flanqueo de White Knight. Puede ser un pick. Vladimir. Vaya, la piscina. No tiene destellido todavía. No se va a curar lo suficiente. Todavía no es ese monstruo. Karthi. Importante. Se lleva el recurso de la muerte de Dandam. Y es que Neon no estaba en la pelea porque lo tenías en la parte de arriba. Se ha llevado la torre de tier 1 de top. Es la primera de la partida y se queda el oro en solitario. Cosa que a Shaya... Pues no le va mal. Pues sí, al final 2x1. Creo que es 2x1, ¿no? Para el equipo de Big. 2x1, pero la torre. Pero torre. Y líder que se motivaba un poquito. El Heraldo también. Que uy, uy. No. Si le acaba poniendo el Heraldo. No sé si acabará impactando la torre. Viene Olaf también. Igual son capaces de medio defenderlo. No. No tiene pinta. No tiene pinta. No tiene pinta. No, el cabezazo lo da, ¿eh? El cabezazo lo da. Haya que va. Lo que hacía bastante. Nuxalot. El doble no queda bastante bueno. El Heraldo que deja la torre. Tiene 1 de medio. No es esto, ¿eh? Lo que buscabas con el Heraldo. Te tenías que haber llevado la torre como mínimo. Igual se la acababa ya, ¿no? Creo que... No. ¿Sí? Lo ha hecho hace un montón, ¿no? Sí, se ha hecho hace bastante. Lo ha hecho hace un montón. Puede ser que se le acabara directamente y ha dicho, mira, tenemos que tirarlo. Nuevamente el uso correcto del Heraldo no es así, pero... Pues... Digamos que no ha sido óptimo. Ha sido subóptimo. Ha sido subóptimo. Subóptimal y... Oh, vaya. De repente llega Jima con el Demolis. Ni falta que le hace. Esto ha sido muy raro, ¿no? No, esto ya es el plan de... Esto ha sido muy raro. A ver, la Jibada es tanto para bueno como para lo malo. Claro, lo que Jiba te da, Jiba te lo quita, ¿no? Claro, si Jiba te fecha que a tres arbustos, se muere bien. Pero si Jiba te fecha que a esos tres arbustos y Garce te tira la gente enemiga de la jungla, pues igual es worth. Claro, claro. La cuestión es cuántas veces seas capaz de hacer estas cosas bien si que te salgan mal. ¿Qué Jiba eres hoy? ¿Qué Jiba eres hoy? ¿Qué Jiba eres hoy? ¿Eres el que acaba 1-6? ¿O eres el que carrilea como un loco a su equipo? Bueno, hoy parece que tenemos un Jiba... Jiba carry. Jiba va bastante carry, la verdad. Bastante carry. Le podemos perdonar un par de face checkadas por partida. Vale, pues le queda una que otra, ¿no? La play de bot cuenta como face checkada, ¿sí, no? Sí. ¿Sí, no? Sí. Eso cuenta, vale. Pues le queda una. Perfecto. Venga, Jiba. Aquí, bueno, nosotros que no he entendido del todo el reset del equipo de Big, porque al final creo que la torre la podías defender si limpiabas bien las oleadas. Pero la has dejado totalmente abandonada. Ojo con el cataclismo. Daman que no puede salir de la definitiva de Jarvan con el protocinturón. La E para ralentizar. Se cura bastante también con la hemoplaga, pero debería acabar cayendo. Efectivamente le estás abusando a Vladimir. Creo que lo está jugando muy bien el equipo alemán. Pero presión en bot, presión en medio. La verdad es que Miss Fitz está controlando muchísimo la mayoría del mapa. Sí, al final es una kill, digamos que vacía. Y a ver si ahora mismo pueden incluso liberar la partida. Si se lleva la torre... Bueno, tienen el teleport jamás, no tienen que ser capaces de liberar el equipo de Miss Fitz en medio. Igual se lleva la torre. Y ni tan mal, ni tan mal, oye. Y ahora mismo, pues... Sí, se va a llevar la torre porque Dandan tiene TP, pero no va a salir a tiempo. Sí. Ahí está. No debería caer. No debería caer. Bueno, pues buena jugada para el equipo de Big. Le salió bastante bien. Miss Fitz tampoco estaba en posición de acabar de castigar al equipo de Big. Y ahora mismo, 3.000 de oro de diferencia. Se reduce un poquito. Pero me sigue dando miedito porque Chaya Rakan empieza a buscar el segundo ítem. Mientras que Varus sí tenía el spike de la hoja del río. Va a volver a hacerlo. Sí, no me parecería mal. Creo que sí, ¿no? Bueno, puede convertirse a la gana en Marco Curvo. No, no. Ahí está el fero. Me parece razonable que Varus vaya a esta build. Pero igualmente, digamos que el momento de abusar al Varus es sobre todo cuando tienes el spike de hoja del rey del plenado contra Filo Infinito de Chaya. Sí. Yo creo que en ese punto realmente puedes ganar los trades en 2x2 en la bolding. Puedes ganar cosas. Pero conforme avance la partida, ese Varus, que va a perder un poquito más de utilidad, no va a poder ejecutar tanto daño. Y Chaya, pues que al final con la definitiva se puede esquivar prácticamente cualquier cosa, pues que va a ser capaz de pegar muchísimo más, ¿no? Ojo del dragón, ¿de no sé qué es? No, no lo he visto. De todas maneras, bueno, Big, que está bastante justo aquí en la calle central. Ojito que vamos buscando a Jeeva. Ser Nox es lo que lo manda a su casa, un cabezazo. Está muy enfadado. Este Alistar, obses que va de Estello más nocao. Lo hace bastante bien. La definitiva también por parte de Líder. Faze que se mete con la distorsión. Neon que está pegando totalmente gratis. Se llevan a Don Aster primero. Faze que va a acabar cayendo también finalmente. Neon que sigue vivo. Jeeva sigue vivo. Faze acaba cayendo. Ahí lo tenemos. Líder que ha sido el primero en morir. El único de su equipo. Pero es que… Y todo esto sin Vladimir. Amigos. Amigos. Lo que estábamos diciendo. Bueno, sin Vladimir todavía en su momento. Ni en su momento ni en la pelea. O sea, que es que… Ha llegado tarde el líder al final. Ha llegado tarde. ¿Líder? Ay, líder, perdón. Dandam. Dandam, sí, sí. O sea, llegaba ahí en plan… Pues bueno, tengo Hemos Plague y el dragón infernal. Está muy bien. Con razón querías pelearte, ¿eh? Hombre, pues claro. Hombre, dragón infernal que además va a acabar en el lado de Misfits. Cuidado con Big que se nos puede caer en cuartos. Un equipo que venía como primero de su región. Pasaba como primero del grupo. Lo comentábamos también antes. Un grupo el más asequible de todos los que teníamos. Aquí vemos la repetición. Es que al líder al final le deniegan bastante, ¿no? Se mete mitad de todo el mundo. Tiene que dashar. Irelia que tampoco tiene demasiada vida. No es tanque precisamente. No, pero igualmente. Así que la han acabado reventando. Zaze se metía con la distorsión. Es que va con los ojos inyectados en sangre. Zaze le tiene mucho odio. Sí, desde luego. Y es que, no sé, al final tienes una Leblanc que va prácticamente súper por detrás. Y es que sería como le falta daño, ¿no? O sea, si te hacen la inyección con Shaya Rakan, te meten todo el combo de las plumas, de la definitiva de Rakan, Irelia entra con todo. Es que, ¿cómo sobrevives a eso? O sea, es muy complicado. Es muy complicado. 0-4-4 para Zaze. Mira que estábamos diciendo. Bueno, Zaze gane o pierde Big. Ha firmado, yo creo, un mejor de tres ya. Muy, muy, muy incorrecto. En esta partida, la verdad es que Misfits tenía claro por quién quería ir. Sí, pero ha sido sobre todo el líder que se ha generado sus propias ventajas. O sea, te ha dividido dos niveles. Esto no suele pasar, ¿eh? No, no. En uno contra uno no debería. Pero es que también estamos hablando del ranking número uno de Europa. Y por algo tiene que ser el ranking número uno, ¿no? O sea, al final eres capaz de... Ayer sí que estaba rank uno. No sé, a ver, la ladder de Challenger fluctúa. Pero sí, sí, líder ayer que se posicionaba como primero en la ladder de Challenger, ¿no? Que dejaba a Upset ese segundo puesto. Un grande líder. Me gustan estos jugadores. No sé cuánto tiempo llevará jugando o si tiene experiencia previa al competitivo. Pero suele ser la típica bestia parda de estas que es un jugador que saca del solo Q, que solamente juega personajes asesinos, que nunca ha competido, que está loquísimo, te hace las super plays y que le falta el puntito ese de cordura. Pero es que lo más difícil de tener son las manos. Para mí lo más difícil de tener son las manos. La cordura se la puede poner en cualquier momento de un entrenador. ¿Tú estás seguro? ¿Estás seguro? Mira que es difícil, ¿eh? Domar estas bestias. Da igual. Las bestias. Al final la potencia sin control no sirve de nada, pero vamos, yo prefiero mucha potencia y ya me encargaría yo de controlarla, ¿sabes? Al final Modroco dice, mira, yo ya lo encauzo como sea. Tú dame al monstruo más grande que tengas, ¿no? Y te sale este chico. Que después sea conflictivo. Juego Irelia, Akali, Yasuo. Si me van en esos tres, puedo jugar Zed. Si me apuras, puedo jugar Ryze. Pues bien que lo juega todo. Esta es mi champion pool. Te saco un casadín también, si me apetece. Pero ya está. A ver, al final es un chaval que... Quiere hacerse el 1v5. Pues me parece razonable. Ojito, Karte, aquí le he forzado a Tormentera de Plumas. Es bastante buena por parte de Neon. Jiba con la definitiva. Acaba cayendo finalmente Neon. La jugada le sale bien al equipo de Berlín International Gaming. Y es que al final, fíjate, Damban está por la parte de abajo. Tiene teleport de todas maneras. Si el equipo de Big quiere amenazar el Baron Nashor, es minuto 22. Sería un Nashor muy temprano. Y muy risky, muy lento, la verdad. Muy, exactamente. Rek'Sai se te puede colar. Se te puede forzar el 50-50. Tiene ventaja de nivel. Está limpio de toda la visión. Van a tener que pegarse. No, no, eso lo tienes que cancelar. Eso es una locura. Además, está líder que te la puede liar muchísimo en el pit del Nashor. El Stun, que es bueno sobre YN. Pues... Sedniuk Salot, que está buscando el flanqueo. Damban que llega. Y además, llegan dando obses. Está por la parte trasera. El doble no que ha por parte de Sedniuk Salot es bastante bueno. Se mete obses. Quizás se mete demasiado pronto. Este es un suicidio. Se llevan la vida de Jivas. Se han llevado la vida de Donards. Karthi, que podría ser el siguiente morir. Se mete bajo el suelo. Rek'Sai le revienta la cabeza. Finalmente, al tirador del equipo Alemary. Mientras tanto, Damban aguantando a todo el mundo del uno contra tres. YN se lo lleva por delante. Pero menudo trabajazo que ha hecho el top laner de Misfits Premier. La jugada que sale en un 2x2, pero cancelas el Nashor. Demasiado bien. Le ha salido para mi gusto al equipo de Big. Era muy posible que ahí se murieran todos directamente en el Nashor. Llega Vladimir con la hemoplaga. Te la puede tirar a las cinco targets. No ha conseguido prácticamente impactar a mucha gente. También lo hacía muy bien el equipo de Big. Separándose. Ojo, ojo, ojo. Ojo que van a contestar el equipo de Misfits. Bueno, bueno. Líder está muy low. Líder está muy low. Esto puede ser locura también. Ojo con el FaceTime de Leblanc. Esto es una locura. Va con la doble distorsión. Líder buscando la cabeza de Leblanc. Le fuerza la pasiva. El Nashor que está bastante debilitado. Se lleva en la vida de Rek'Sai. Menudo puleito que le acaban de hacer a los chavales de Berlín International Gaming. Líder que se lleva a ser New Charlotte. Todavía está aguantando White Knight. Que acaba cayendo con la recogida de plumas de Shaya. No me puedo creer que el midlaner de Misfits haya sobrevivido. Increíble cómo aguantaba el señor líder. Pero aún así, shutdown muy jugoso que daba Osés. Y para mí una auténtica locura de Nashor. No hacía ninguna falta. Tienes todo el tiempo del mundo para poder tranquilamente resetear, controlar las oleadas. Ojalá el dragón, que no sé exactamente de qué es. Bueno, bueno, Jeeva. A ver, cálmate. Jeeva. Tiene dos saltos de 300 kilómetros cada uno. Puede hacer lo que quiera y más tranquilamente. Exactamente 300 kilómetros. Sí. Más o menos. Ojito abandonado. La acaban de forzar la ultimate. En definitiva, muchísimo daño al equipo de Misfits. Y como digo, no hacía ninguna falta. Tienes otro Infernal incluso arriba. Podría resetear tranquilamente. Y Jeeva. Hablando de daño. Hablando de daño. Interactive Damage lo llaman. Interactive Damage. Interactive Damage. Bueno, se hace demostrando que puede que el KDA no acompañe. Pero 0-4-7 no significa que Leblanc no te pegue una buena colleja. Eko de Luden, Rosarena de Zonias. También la supervivencia que la necesitas para convivir en la línea con Irelia. Cuidado con Jeeva. El cronómetro que es bueno por parte de Donard. Pero el dragón Infernal se la acaban llevando. White Knight con la definitiva. La fuerza de la tormenta de plumas a Neon. Neon que sigue pegando. Líder que se ha llevado. Donard por delante. El destello de Jeeva que le salva la vida. White Knight que acaba cayendo. La ballen que está absolutamente estortada por parte de Dandan. Y líder. Esto es un ace para Misfits Premier. 17-11 en el marcador de muertes. Volvemos al playstyle del Misfits contra Rogue. Con muchísimas kills. Se llevan a todo el equipo de Berlín International Gaming por delante. Marcan territorio. Amenazan este Nación. ¿Qué amenazan? ¿Se lo van a llevar gratis? Se lo llevan y gratis. Y pues partida bastante de cara para el equipo de Misfits. Que ahora mismo pues debería... Yo tenía razón. Tenía razón. Siempre tenía razón. No siempre tenía razón. No, siempre no. ¿No? Esta vez sí. Esto... En fin. Nada. Que para mí el equipo de Big... Tenía que contestarlo. Tenía que contestarlo. Estar en un punto de partida en el que ya es muy difícil caer en las peleas. Entonces, es algo de nunca. Creo que tampoco era el mejor momento ni la mejor posición. Donas no tenía definitiva. El resto del equipo estaba súper separado. Estaba planqueado. Están guapana por líder, pero con los ojos inyectados en sangre. Con la Tunnel Vision. Líder que está buscando resetearse, pero no le están dejando. No tiene destello. Se lo lleva a donarse el shutdown. Nada. Bueno, de los tres que estaban ahí, pues mira, que se lo quede Olaf. De lo bueno o lo mejor para Misfits, ¿no? En plan de... Bueno, ya que voy a morir, pues Olaf tampoco es una gran amenaza. Al final va a ser un saco de carne que... Bueno. Pero... Estamos viendo la cantidad de gente que manda partida tras partida para matar al midlaner de Misfits. Es que pobreza... Pero partida tras partida, ¿eh? Y mira, mira la pelea. Ni siquiera estaban... Hay disponibles tanto Leblanc como Varus. Llegan tardísimo a la pelea. Muchísimo daño por parte de todo. Oye, las cadenas esas malísimas. Vamos. Muchísimo daño por parte del equipo de Misfits. Nioh, que incluso pasea para matar a Harvan. Y Vladimir, pues que se hace la teamfight ya prácticamente con dos, tres ítems. Junto con Líder. Una auténtica burrada como mete Líder. El daño ampliado con la hemoplaga de Irelia, o sea, te da la vida. Es que espectacular. Y además la teamfight al final, que creo que Misfits la has gestionado muy bien, porque sabe que tiene ventajas individuales sobre la gente de Big, que en el 5 contra 5 compacto le puede dar la vuelta al matchup el equipo alemán. Han partido la teamfight totalmente. Tenías a Dandan y tenías a Líder amenazando en el 2 contra 3. Luego tenías a Nioh en la backlane. Obsess controlando a Leblanc. Y Carcin sí que ha llegado, o sea... Los has dividido. Divide y vencerás. Divide y vencerás. Están dividísimos y ojito con Líder que quiere quedarse aquí. Y sí, como dices tú al final, pues... Es que tienen muchísimas herramientas para hacer engage, para hacer... Vamos, para hacer pixel y para teamfighter. Así que el equipo de Misfits que cabalga hace esta victoria. Va a controlar toda la parte superior del mapa. Igual se están descuidando un poco de media, aunque va la timidez a recoger esa oleada. Se puede crear un 4-1 bastante tranquilo por la parte superior del mapa. El nivel de bot que también está abierto. Y ahora mismo, pues... Complicadito para el equipo de Big, que tiene que buscar un auténtico milagro. Tampoco sé ni siquiera cómo van a... Es que, ¿cómo vas a ganar una teamfight contra eso? O sea, ¿a quién? Con mucho puedes hacer algún pick. O algo muy raro, ¿sabes? Demasiada diferencia en la partida. Por las solo kills de Líder. Lo que hay, o sea, al final... Te gana de repente el 1 contra 1 de medio. Y, o sea, es que habrá sido nada. Te has acercado de más a un minion. Y de repente te cae con la colleja. Sí, te cae un stun. Es la diferencia entre que te caiga el stun de Irelia o no te caiga el stun de Irelia, básicamente. Y una pequeña decisión que de repente desemboca en que te están reventando la base. Qué romántico. Todo se limita a eso. Un paso en falso de LeBlanc y de repente... Pues Líder y compañía se han hecho el Nashor. Totalmente. Lo que decías antes, ¿no? Que las pequeñas decisiones, las pequeñas cosas que te cambian totalmente en una partida. Que es todo eso. Y bueno, realmente el equipo de Midfi es bastante sólido. Yo solamente quitaría ese Nashor que han intentado un poco raro. Pero por lo demás, yo creo que Midfi está jugando a su juego. Está jugando muy bien. Y viene en directo del play, ¿eh? Ojito. Ojito con Midfi. Si les dejas jugar a lo que les gusta. Si les dejas jugar en el contexto que ellos dominan. Son absolutamente imparables. Necesitas tener un plan de partida súper sólido. Necesitas tener chavales con recursos para poder pararles. El bandetang que me parecía totalmente crucial en esta partida. Me habría gustado más ver Morgana en Segnos Calot que el Alistar. Por el tema de denegar el Rakan. Porque ya estamos viendo que Jiva hace lo que quiere. Sí. Desde luego que se ha podido haber sufrido bastante. Igualmente con Alistar. Bueno, Alistar y Morgana creo que al final son un poco indiferentes. Creo que te pueden enganchar igualmente. Yo creo que también el problema del Varus. Y es que cuando tienes jugadores... Es que ha buscado el Varus súper pronto. Claro, pero es que antes no se han fijado en el Che de Rakan. Y ojito a la iniciativa. Cuidado aquí White Knight que se han zado hacia adelante. Cataquismo sobre Dandan. Esto es una verdadera locura. Efectivamente, Dandan que está con la piscinita. Ops es que podría acabar muriendo. Mira, la definitiva de líder sobre todo el mundo. Y al líder, cómo viene. ¡Cómo da Shea! ¡Cómo da Shea! ¡Se está volviendo loco! ¡Es una doble! Va buscando la pentakill. Ser Nuxalot que lo lanza por los aires. Llega el Ángel Guardián. Ops es que ha acabado con el top laner. Va a ser... Bueno, no séis por qué Ser Nuxalot ha ido a la base. Pero esto firma la victoria 2-1 del segundo seed de la Liga Francesa. Que va a avanzar a semifinales donde se va a enfrentar o a Mad Lions o a Splice Vipers. A Splice Vipers y Mad Lions que tenemos el partido justo ahora. Están aquí nuestros compañeros Eloden y Rarum para castearlo. Y nada, la verdad es que muy, 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 muy clean. Me ha gustado mucho cómo han ejecutado esta partida. Y bueno, creo que el señor Jessith al final ha ejecutado su Draft Kingdom bastante correcto. Igual que a veces lo he criticado ahora que se vaya a jugar con Forgiven y ya está. Ya está. Como él dice. Motruko también te da una de cal. Yo no le da pena. Cuando hace las cosas bien se dicen y cuando no, pues también. Pues también. Pero bueno, a mí también me han flameado un montón por hacer las cosas. Hashtag motrocodraft. Hashtag motrocodraft. Esto no ha sido un motrocodraft. Te voy a pegar una pegatina en la cara con un motrocodraft. Ojalá pegatinas del motrocodraft. Motrocodraft. Me parecería espectacular. Cuando hago un draft malo en esto, ponen motrocodraft. Lo ponemos ahí. En los móviles, en plan como la LCK. Una pantallita. Exactamente. Me parecería muy bien. Nada, pasa el equipo francés que recordamos que ha avanzado desde el play-in. O sea, vienen aquí trepando contra viento y marea. Y se plantan en semifinales. Se quieren marcar la de ninja sin pijamas en el Europea Masters del año pasado. Trepando, trepando. Te estampaste contra Maldions al final. Aquí a lo mejor estampa contra Maldions, pero en la semifinal. Claro, ¿no? Y da igual. O sea, Maldions, que también viene del play-in, puede estamparse contra Spray Vipers. Es que no sabemos quién va a pasar. Tenemos aquí una reedición de la semifinal de la Superliga Orange en formato pequeñito. En formato botres. Pero una reedición. O sea, Maldions se quiere vengar. Spray Vipers quiere reafirmarse como un equipo superior a los leones. Pero es que ni unos ni otros son los mismos que teníamos hace menos de un mes. Ni siquiera jungler. Bueno, a ver qué pasa. Porque los dos últimos partidos de la fase de grupos, Tierwolf no los ha jugado. Ha estado jugando sharp. Y a ver qué pasa ahí. O sea, te veo súper hypeada. Me gusta. Estoy bastante hype. Palomitas y a ver el partido ya sabéis, chicos. O sea, disfrutadlo. Porque la verdad es que, digo, le tienen de alta calidad. Y además viene Rarum. Viene Rarum. Que viene a poner un poco de... Viene a poner belleza en la pantalla. Nosotros estamos mayores, muy poco. O sea, somos bellos, pero somos... No me digas eso. Viene Rarum con sus chalecos. A topísimo. Pat, es que me encantan los chalecos de Rarum, la verdad. Es que es flipante. Vienen el Oden y Rarum a hacer aquí la pareja de la serie de Mad Lions. Y nada. La verdad es que partidazo. Aquí hypeaos por ver cuál de los dos equipos españoles va a tener que prepararse para lidiar con líder. Lidiar con líder. Lidiar con líder. Yo me levanto y me voy. Me levanto y me voy. Lo que quiero. No sé si lidiar con líder, pero lidiar con el 1-3-1 de Misfits sí que me parece un pequeño problema. O sea, al final, la segunda partida es el mejor ejemplo de todo ello y es... Ten mucha definitiva. Creo que me acaban de... Tan Kench. Me están poniendo ahí algo en el móvil. No quiero leerlo, pero creo que pone Motocodraft. Sí, sí, pone Motocodraft. Voy a hacerme el miope, pero gracias por vuestra aportación. Son los mapaches. Los mapaches. Los mejor del mundo. Confirman. Tendría que estar esto como las olas del FBI acristalado, pero que no se vea por fuera. Claro, que sea un espejo falso. Falso espejo. Bueno. No sé qué harán realmente el equipo español que pase para amenazar ese 1-3-1 tan potente que está reventando en todas partes. Al final tienes que tener muy claro cómo quieres contestar eso. Un 1-3-1 que ha sacado a Rogue de la competición. Totalmente. Y a base de una botlane que no paraba de vintear. Bueno, quiero decir, Natalia Pante, aunque no tenían del todo dominada su ejecución. Entonces, vale. Es que tengo que aprender a matizar. No, pero eso, que al final, pues eso, tienes que saber, primero, tener suficientes globales como para contestar. Tener muy buen control de, digamos, las ventajas o desventajas de TP que puedas tener. Saber cuántos recursos pueden mandar a esa Silent y cómo contestar en caso de que, sobre todo, la amenaza de Nashor. La amenaza de Nashor y el 1-3-1 van muy de la mano porque al final te crean presión, te crean presión. Cómo haces, cómo contestas. Mandas a dos tíos abajo. Y si mandas tres, a lo mejor se te hace en Nashor. Entonces, complicado. Pero bueno. ¿Qué haces para...? No palmar contra un 1-1-3-1. Ahí me troco. Te tengo que hacer un vídeo, ¿no? El vídeo. El vídeo de... El gestillo. Pero sí, sí, sí. Al final es muy complicado, pero hay que parar y sobre todo... Claro, un 1-1-3-1, un buen 1-3-1, como un buen vino, no funciona si no ganas el 1-1-1. Está sembradísima, ¿eh? Pero cómo no vas a ganar 1-1 con líder. Ya, pero igual Dandar no te gana el 1-1. Pero Dandar te lo... Te ha demostrado más que de sobra que puede aguantártelo. O sea, ha pedido matchs malos y no matchs tan malos, sino campeos arriba, que te puedes comer campeos arriba, como el Rides contra Irelia y... Es que además Dandar ha jugado de todo. Sí, a ver, tiene... Siete campeones tenía y no sé si está en la fecha... Ahora ha subido a nueve. Subido a nueve. Pues nada, chicos, nosotros que nos vamos a ir a una pausa muy pequeñita. Vamos a volver con la serie de Mad Lions contra Splice Vipers. Así que, bueno, solo espero que os la gocéis muchísimo. Yo creo que tanto como nosotros. Os dejamos hasta ahora con la siguiente serie. See you. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!